Con pelea y todo, como haya sucedido, Juan se portó como un bendito rescatando a Norma. No, es que parece que estuvieran hablando del príncipe azul que quiere rescatar a la princesa de las garras del terrible dragón. Es que más o menos es así. Juan es el príncipe y Norma es la indefensa princesita. Ahí el dragón es Gabriela y Fernando. En pocas palabras, lo que estás diciendo es que es un monstruo de dos cabezas que hay que eliminar. Ay, no, yo estoy feliz con la noticia porque eso solo puede significar que vamos a tener matrimonio a la vista. No, no, gran matrimonio, porque esta celebración va a estar por lo alto y con todas las de la ley. No, lo bueno es que ya la mayoría de los preparativos están listos, como por ejemplo el vestido de novia, ¿verdad? Claro, señorita, el vestido está listo esperando a Norma, al igual que los trajes de los señores que van a ser los mejores vestidos de la fiesta. Me imagino que ya saben quiénes serán los invitados. Tengo entendido que van a invitar a mucha gente, los ejecutivos de las empresas de Franco, los clientes de la hacienda y pues por supuesto los hacendados más importantes de la región, ¿no? Ay, no creo que a los más importantes, porque dudo mucho que inviten al tío Zacarías y a la tía Úrsula. Y hasta el momento nosotros no hemos recibido invitación. Pues ni la esperen, niña, porque por obvias razones no van a invitarlos, créanme. Menos mal, porque mis tíos ya devolvieron los regalos de la vez pasada. Bueno, ¿y para cuándo es que piensan celebrar la dichosa boda? En dos semanas a más tardar. ¿Y en qué iglesia? No tengo la menor idea. ¿Es en la iglesia a la luz? Yo he escuchado a Óscar decir... ¿Y en las horas de la mañana o en la tarde? Me imagino que sea en la mañana. Es lo tradicional, ¿no? ¿Y piensan salir de viaje de luna de miel como la otra vez o ya cancelaron eso? Niña, qué pena con usted no poderle dar esa información, pero en este momento no tenemos ni idea. ¿Cómo le parece? Solo preguntaba por curiosidad. A mí que me importó un matrimonio al que no pienso asistir. Posiblemente tengas que ir, porque yo no voy a ir solo. Y tú tienes que acompañarme. Tengo que ir al baño. Discúlpenme, por favor. Gordo, ¿por qué insistes en llevarme la contraria? Te he dicho mil veces que si quieres estar con nosotros, no nos impongas la presencia de esa brujita. Ella no es ninguna bruja, mamá. Es mi novia. Y no voy a dejarla solo por darles gusto a ustedes. Yo no la soporto. Y la próxima vez que la traigas, me voy a ver en la penosa obligación de retirarme, ¿ok? Ay, no. Qué pesar, Dios mío. ¿Acaso me importa que te retires o no? ¿Qué crees? ¿Que me hace mucha falta tu presencia? Es que ni familiar mío eres. Afortunadamente no es nada suyo, gordo fastidioso. Y le advierto una cosa. Aunque Melissa se encuentre aquí, lo pongo en su sitio. Y ni sueñes con ir a la boda de Juan y Norma, porque conozco la lista de los invitados. Y tú lo figuras. ¿Ah, sí? Pues si yo no figuro, ustedes tampoco. Nosotros sí estamos, tú no. Porque eres el novio de la enemiga de ellos, de los reyes. Ay, sí, pues yo no voy a dejarla solo porque a ustedes les cae mal. Además, ¿quiénes son los reyes? Unos forajidos oportunistas que vinieron a robarse una fortuna. Ay, cállate, Benito. Yo no voy a permitir que vuelvas a hablar mal de los reyes. Claro. Tienes que defenderlos porque al fin de cuentas eres igualítica a ellos. Unos pícaros arribistas. Una pobre que viene de la nada. Por eso fue que mi tita te recogió en ese orfanato. Porque tus padres serían por ahí unos mendigos que te echaron a la calle. Ahora sí te voy a quedar mal. No te vayas. ¡Gracias!